Música Te digo como un regalo, un abrazo y un beso Si acaso te creas, no te doy un día, no te doy un día Y bien, 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 bien 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 Y bien, bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien, bien Y 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 bien, bien, bien Y 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 bien, bien, bien Y bien, bien Y bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien Y bien, bien Y bien, bien Y bien, 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 bien Y bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, bien Y bien, 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 bien Y bien, bien Y bien, bien, bien Y bien, 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 bien Y bien, 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 Vamos con que yo recuerdo toda la música, ahí para Famanuel Romo, un saludote, ahí para Martín, por ahí a Martín Sánchez, por ahí en la banda también, un saludote cordial, y pues aquí estamos, ¿verdad?, vamos para todas las familias bonitas de aquí en San Antonio, porque todas las familias son muy agradables, muy bonitas, y pues nos queremos todos aquí, revueltos. Órale pues, vamos a ver las notas bonitas en el hecho que dice, este martirio, a ver si se acuerda, hablando por ahí, que se acuerda, que dice, este martirio, estas son grabaciones de sus amigos, ya tenemos de nuevo, y de un servidor, es maldadita, maldadita, malciadita la canción, vámonos a ver muchachos. A la terraza de Candelaria que no vino, también nos vamos a ver muchachos, no vivieron porque no quisieron, tienen miedo a cruzar el ruido, vamos a cruzar el ruido, vamos a cruzar el ruido. Eso, espacito. Así me verán sonriendo, Pasando siempre, pero ellos no saben que es para olvidar. ¿Por qué me miran sonriendo? Quiero saber que no soy contento, sino que por él todo muerto está. La vida me la he pasado, lamentando que el fracaso, que hace varios años, mi suerte ha caído. Quiero serían, que el fracaso, que hace varios años, mi suerte ha caído. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.